Hoy te hablo a vos, a quien tanto sueña, tanto proyecta, tanto divaga en planificaciones y nunca se concretan. Y todo para que sea realidad debe transformarse en acción. Pero para poder lograrlo es importante, muy importante, estar consciente del tránsito que se está procesando y vivir desde la suficiencia. La suficiencia de sentir que lo que uno tiene es suficiente y que nos permite estar en donde estamos y avanzar. Y a partir de allí construir para lo nuevo, pero agradecer lo que tenemos, valorar lo que tenemos. Y entonces estamos en el presente, aquí y ahora. Y es nuestro, este espacio, en el lugar en donde diagramo, en donde busco, donde dibujo eso que quiero crear, aquí, ahora. Y qué bueno sería, a su vez, que esto sea un hábito diario, que estemos conscientes de esto que estamos haciendo para luego dejar de procrastinar y mañana y pasado y hoy estoy cansado y ir a la acción. Dejá de soñar, dejá de proyectar y comenzá a tratar de ponerlo realmente en tu vida a través de la acción. Te abrazo. Te abrazo.